¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Orgullo Gay y Orgullo Late. ¡Lógico! El mejor programa de la traducción chilena. Así es. Necesitamos que ustedes suban historias, que nos epiqueten, que sepamos que ustedes están ahí o si no es como estar hablándole a nada, a un robot. Es como estar hablándole a la cama, a la dos, a la pluma. ¡Claro! Y nada más. Necesitamos conexión. Oye, Gansa, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante, de una realidad que de repente pensábamos que estaba por otro lado y la tenemos acá, ¿cachai? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando acerca del síndrome Tourette. Así es. Oye, Gansa, te tiro un dato. A ver. ¿Tú sabías que en Chile más de 180 mil personas viven y padecen el síndrome de Tourette, que es un síndrome que se caracteriza por tics y también por trastornos neuropsiquiátricos? Lo sabía. Amiga, me estoy desayunando con tu enciclopeia, eres Larousse Aliste. Amiga, estudié, ¿cachai? Ahora te tengo un dato. A ver. ¿Cuál es la edad donde se diagnostican, donde se presentan mayormente estos comportamientos? De los 6 a los 8 años. ¿Lo sabías? Amiga. ¿Por qué lo sabía? Porque sí, te tiro un dato. A ver. Mira, ¿tú sabías que todavía no hay un gen específico que te diga, oye, sabés que este gen causa el Tourette, el trastorno de Tourette, pero se podría pensar que podría ser un componente heredado? ¿Cachai? ¿Cachai? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Claro, no hay así como, oye, expectativa de Dida no, no es degenerativo, sino que de repente hay algunos casos que podrían ser severos y que podrían llegar a ser discapacitantes. Lo sabía. ¿En serio? Amiga. La luz aliste. Bueno, para eso y para más tenemos tremendos invitados, así que no se separen de las pantallas de Dida X porque ya comienza... Orgullo. Ley. Yay. ¡Aplausos! Ya estamos comenzando Orgullo Lake y para aclararnos todas las dudas con respecto a este síndrome del que no se habla normalmente, tenemos de invitado en el programa a Francisco Almazábal Cáceres, presidente de la Fundación Amigos del Tourette. Chile. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Oye, nosotros empezamos con mi ganza haciendo una introducción como comentando algunos datitos, pero queremos saber más acerca de la Fundación y de ahí nos vamos a ir en el tema como en profundidad. Más específico. Más en profundidad. Vamos a partir de los de así para llegar a lo así. Ok. ¿Cuándo? No, por favor. No, por favor. ¿Cuándo parte la Fundación? ¿Cuánto tiempo lleva? La Fundación parte del 2015 con la agrupación de papás y mamás de niños con Tourette que se agruparon para tratar de concientizar lo que estaban viviendo ellas, lo que están viviendo ellos como familia y formaron esta agrupación en el 2015 para empezar a evangelizar de esta forma, para empezar a educar a la gente de lo que tenían sus hijos y lo que enfrentaban sus hijos en una sociedad tan dura hace cinco años atrás. Perfecto. ¿Y qué es lo que es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es una patología, es un síndrome como dice la palabra, que compila muchas patologías como un trastorno obsesivo compulsivo, déficit atencional, donde los tics son la expresión máxima, son la punta del iceberg de esas patologías. Son tics nerviosos, tics motores, tics vocales, que inhabilitan muchas veces a las personas y que muchas veces también se puede vivir en normalidad, la mayoría de las veces. Claro. Estábamos hablando también nosotros en la introducción, más o menos la edad cuando se diagnostica este síndrome, que es a partir como de los seis años aproximadamente. Entre los seis y los quince años, ocho años, depende del niño, se pueden enfrentar los síntomas, los primeros síntomas de un síndrome de Tourette. ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas como para que de repente un padre o madre quizás esté súper ahí como ojo también con sus niños? Mira, el diagnóstico lo hace un neurólogo o un psiquiatra, eso es lo primero. Tiene que estar diagnosticado durante un año evaluando los tics que presenta el niño, que tienen que ser diferentes, tienen que mutar en intensidad y en expresión. Y dentro de esos tics siempre tiene que haber un tic vocal, que tiene que ser con carraspeo, con gritar, con acoprolalia, que significa decir improperios. Pero siempre tiene que haber una evaluación durante un año para ver si son solo tics o un síndrome de Tourette completo. ¿Y cuál es la frecuencia que tienen que tener esos comportamientos? Porque durante un año, pero uno, no sé, mueve el brazo, ¿cachai? Tengo que ir anotando en un cuaderno, así como lo moví el mundo, lo moví el mate. Pero la frecuencia no está definida exante, pero se acentúan en periodos de crisis, se acentúan en periodos de estrés, se acentúan en la noche, por ejemplo. Porque es un, piénsalo de esta manera, el tics es como un corte de circuito de la neurona. Perfecto. De esta forma. Entonces, esos tics se acentúan cuando te la noche, cuando ves mucha pantalla, por ejemplo, la noche, se esfuerza mucho la cabeza. Y ahí va teniendo distintos comportamientos. Pero lo importante es que vaya mutando, que no sea siempre mismo. Oye, y esto también de que, ya, se puede diagnosticar entre los 6 y los 8 años y todo, pero quizás no se diagnosticó cuando uno era pequeño. Uno, si ves esos ciertos rasgos también en uno, por ejemplo, o en una persona ya más adulta, no sé, más mil como una, ¿cachai? Hay como de repente ese tipo de cosas y como que uno dice, hoy, ¿debería ir a diagnosticarme? ¿Puede ser? Uno tendría que diagnosticarlo, siempre hay que diagnosticar una enfermedad o un síndrome, pero si esto no te inhabilita, si esto no te impide en tu vida normal, no es necesario. Porque el tratamiento tiene que ver con medicación, tiene que ver con vías de escape, tiene que ver con aprender a conocerte. Siempre es bueno, pero no es necesario si tú tienes una vida normal entre comillas. Claro. Y en tu caso, perdón, ¿cansa? Que lo que decíamos en el intro también, que se ve acentuado como en la adolescencia, pero que conforme pasan los años, esto empieza como a disminuir. Entonces, me imagino que si se diagnostica a una que es MILF, también deben ser menos inhabilitantes estos, no sé, espasmos o comportamientos. En general, de 100 personas que se diagnostican, cuando ustedes lo vimos, lo dijeron, 180.000, 170.000 personas tienen, Turet. De 100 personas, uno espera que el 50%, o sea, 50 personas, se le eliminen en la adultez. Son las cifras que tenemos. Claro. 30% bajan, se atenúan bastante, como en mi caso, y el 20% se mantiene al mismo nivel. Entonces, es un nicho muy pequeño, por eso es algo tan desconocido. Oye, y eso, como de repente, ¿cómo ha sido en tu caso que se ha disminuido, cachai? ¿Y de qué depende también esa disminución de un tratamiento médico? No sé, de cómo llevar también la vida, cachai. De repente, no sé, me imagino, no sé, estoy inventando. Por eso te quiero preguntar, como de repente uno cuando pasa por periodos quizás un poco más de estrés, también se puede acentuar. ¿Cómo es? Mira, yo fui identificado hace 20 años atrás. Ya conozco mi cuerpo. Yo les contaba, cuando conversamos antes. No, nos contaban. No, no, no. Es la zambalina. Estás zambalina. Esto es como un estornudo. Ajá. Cuando tú conoces tu estornudo, tú sabes que viene un coquilleo o algo, y el tic es lo mismo. Tú lo controlas, te estresas, pero cuando lo logras estornudar, el tic sale y te alivias. En mi caso, son 20 años que conoces tu cuerpo. Tú ya vienes a conocerlo. Sabes cuándo viene un tic, lo sabes de un tic. Y yo, obviamente, estoy medicado. Uno se medica, tiene tratamiento neurológico y también tiene vida de escape. O sea, el estrés, tú sabes que en ciertas ocasiones te genera más síntomas. Y eso lo canalizas con deporte, con escuchar música, con leer, no sé. Algo que te consente y evita que... Pero, por ejemplo, claro, eso después de 20 años tú puedes venir y decir como, oye, sabéis que yo ya conozco. Pero para un niño, ¿cachai? Que recién está comenzando con esto. Y que es donde más fuerte se manifiesta. Claro, donde sabemos que el entorno de repente social de un niño no es el más amable con sus compañeros del colegio, con sus primos, con sus hermanos, que de repente el entorno familiar también ahí es el más duro. Ustedes también como fundación, ¿cuáles son como las ayudas que también hacen a las familias que están recién empezando con el tema, a los niños? Mira, lo primero que hacemos es una forma de contener. Es súper duro para la familia enterarse que su hijo tiene Tourette, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos que hay redes sociales, que hay smartphones, que pueden hacer un bullying, un meme rápidamente, con un movimiento involuntario. Por lo tanto, lo que hacemos es que la persona entienda lo que está teniendo. Es que es una diferencia, son tan distintos como cada uno de nosotros. Así es, claro. Y hay que aprender a aceptarla. Eso es lo primero. Y eso cuesta, cuesta mucho. Y nos tratamos de escuchar, explicar y que entiendan que es una enfermedad más, que no es tan terrible, que la vida no se acaba, que puede ser una vida normal. Obviamente, dentro de lo que cada uno puede. Pero un niño tiene que, quizá va a tener que madurar más rápido. Quizá va a tener que madurar más rápido en el sentido de aprender a conocer su cuerpo y sentir sus cosas. Pero se puede. Y la familia tiene que tratarlo como un niño más, como un niño normal. No hace diferencia en eso. Pobrecito, no. Ahora, todo esto dentro de un contexto en que está diagnosticado y que se conoce cuáles son. Eso es fundamental. Cuáles son como los caminos que hay que seguir y cuáles son los plazos y todo. Hablaste hace un rato como de que mientras no te inhabiliten, está todo bien. ¿Existen niveles dentro del Tourette? Como no sé, A, B, C, no tengo idea. Hay niveles. Hay como un Tourette básico, leve, mediano, avanzado. ¿Por qué? Porque el caso clásico que uno conoce es Taldo, que es un síndrome de Tourette muy avanzado, no tratado. Así es. Casos como él, a ese nivel, no tratados, casi no existen. Siempre la medicación te ayuda bastante. Igual ese caso es del año... ¿Otentos? Claro. Desde el año cero. Desde el año uno, claro. Con los avances, me imagino, también y con el conocimiento del síndrome, uno puede ir informándose también y tratándolo. No en ese... En el año uno. Claro. No en el año uno. Sí, pero hay niveles, hay niveles. Y eso también te hace qué tipo de medicamento tú tomas. Porque si yo miro los medicamentos, son críticos, son para lo peor del mundo. Pero las dosis que tú vas tomando son para Tourette, para eliminar estos movimientos involuntarios. Y como te dije, si no tiene habilita, pero siempre es bueno enterarte que tienes. Más información, siempre mejor. Claro, oye, y también hablábamos en NOV con Francisco, porque nosotros nos hicimos amigos. Nos vamos a salir a tomar un copete cuando se pueda salir a tomar un copete. Oye... Con todos los protocolos. Claro. Nos hablabas un poquito también de cómo era vivir esto también en el día a día. Y nos contabas la experiencia de Ponte Tú, tuya, en el cine. ¿Cachai? Que de repente son cosas como que uno dice, oye, mira. Y de repente tú como estar ahí en el cine, te empezás a escuchar. Lo he visto. Y es como, ay, qué sueldo el gallo. A mí me pasaba con mi ex. Que yo de repente íbamos al teatro o al cine y como que yo sentía que respiraba muy fuerte. ¿Cachai? Y yo decía, ay, respiráis tan fuerte. ¿Cachai? ¿Cómo era para ti esa situación? Una experiencia. Cuando uno va al cine, todo silencio, todo tranquilo. Y un típico que tiene un joven, el carraspeo. El típico carraspeo de garganta. Que en el cine un silencio es completamente molestoso para todos. Claro. Entonces, muchas veces me tocó que me decían, shh, por favor, estás viendo la película. Una, dos, tres veces. Yo estaba hablando de 10 años atrás, donde no había personalidad para explicar. O quizás no quería explicar. Terminaba parando y me perdía la película. Claro, no te vayas a pararme de la película. Disculpe, permiso. Disculpe, permítame de la película, por favor. O antes. Claro. Que estés ahí como, bueno, yo sé que voy a empezar la película. Claro, quisiera informarles. Voy a estar en esta filita de acá. Por ejemplo, próximamente van a dar la PSU los niños. Claro. Muchos niños deben tener Tourette. Imagínate, estás en una prueba concentrada, jugando en tu futuro, y estás súper incómodo para ti y incómodo para tus compañeros que están en la sala. Claro. Un consejo. La persona, cuando va a pedir el Tourette, va a ver a la PSU. PSU no, ¿cómo se llama PSU? ¿PPSU? No, no tengo idea. ¿La PSU ahora? La transitoria, creo que es transitoria. Así ahora se llama de otra manera. Ah, no tengo, yo me quedé en la PA. Yo no tuve acceso, no tuve acceso. Tienen todo el derecho de poder decir, tengo un síndrome de Tourette, por favor, necesito una sala aparte. Perfecto. Donde ponen una persona que te vigila y así tú no te sientes estresado, porque te vas a estresar aún más por molestar al resto y el resto no se siente estresado por ti y por tu ruido. Claro. Es un consejo, un consejo para ti y gente a lo que viene. Oye, y en relación a eso también, como de repente cosas súper cotidianas como conocer una pareja, ¿cachai? No sé, no sé, como empezar una relación laboral en un lugar. Una persona que padece el síndrome de Tourette, ¿debería decirlo o debería más o menos como, qué hace piola, qué hace callado, ¿cachai? El closet del Tourette. Es una carta de presentación, ¿cachai? No sé, si estáis conociendo a alguien, a una niña o a un niño, ¿cachai? Decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me encantás y todo, tengo, pero tengo, quiero decirte algo, tengo un síndrome, ¿cachai? Que sé esto, esto, otro. ¿Debería ser o no debería ser? Difícil pregunta, ¿no? Es que nosotras somos muy buenas para hacer preguntas. No, no. Nosotras somos, ¿sabes cómo somos? Insistivas. Yo ya estoy felizmente casado, tengo dos hijas. Claro. Impedimento no fue. ¿Ah? Impedimento no fue. Impedimento no fue. Claro. Pero tuviste que salir del closet de eso, como con tu... Al momento lo conversé. Fue un tema, hay que conversarlo. Si tú me decís al principio, al final, al medio, no lo sé. Cada niño, cada persona es un caso distinto. Intenté todas las técnicas. Partiendo de convocarte de presentación, omitiéndolo y alguna resulta. Claro. Pero es una cosa de cada uno, una inseguridad de cada uno. Pero que tenés que contarlo así, porque si no te van a... O te lo van a preguntar. Claro. ¿Por qué haces ese ruido? ¿Por qué te mueves tanto? ¿Y? Evangelizas. Ah, mira, sí, sabés que yo tengo un síndrome. Y tomarlo normal. Claro. Tomarlo normal, no, no, sino un tema. De todo lo que estamos hablando con Francisco, como que se me vienen un montón de preguntas. Y obvio que te las voy a hacer, todas las que alcancen. Obvio, porque es muy insistiva. Porque soy la Raquel Correa de los colegas. Tenemos también preguntas en nuestras redes sociales, así que las vamos a revisar para ver si podemos darle respuesta. A ver, la primera pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se está cargando. Ahí llegó la primera pregunta y dice, para una persona con Tourette, ¿es necesario terapia o solo medicación, Francisco? No, terapia. Terapia. Terapia porque nosotros, como fundación, recomendamos una terapia integral. Que tiene que ver con psiquiatra, un neurólogo, quinesiólogo, terapeuta ocupacional, dentro de lo que se puede. Imagínate que tiene un tics, un movimiento muscular que te contractura todo el cuerpo. Claro. Tenés que ahí hacer tu tratamiento de quines. Dientes, por lo mismo, por el bruxismo. Claro. Dentista. Porque tenés que ir atacando todo y es fundamental el terapeuta ocupacional. Que engruega a tu familia, que educa a tu familia, que le diga a tu familia, chuta, tu niño es distinto, igual que todo, pero ojo con esto, ojo con esta cosa. Entonces, ¿medicación sola? No. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta que dice, así, a ver, ¿el síndrome agudiza con la edad o se logra controlar? Como te lo dije anteriormente, el 80% baja o se aminora por completo. En 20 años ya se mantiene y lograste tu estado base y vives con eso. Pero en la mayoría de los casos, te lo puedo confirmar, cae la adultez o disminuye fuertemente. Claro, no es degenerativo como también nosotros decíamos al comienzo. No, no es degenerativo.